¿Quieres agua? No, vos Martín, yo te tengo acá. Ahí vos Martín, mira. Yo te voy a estar tomando agua, ya, lo que vamos a hacer es saltar hasta acá. Esto que yo les traje es té blanco. ¿Té blanco? Sí, por supuesto, no. Este es un té blanco, yo ya le voy a explicar cómo preparar el telado. Ya me encantó. No es a té, ¿no? No es a té, ¿no? No, claro, no, pero... Ya, pero me encantó, y té blanco, nunca tomó té blanco en mi vida. Es té blanco. El té blanco, la verdad, es que es el té más fino, es el té más caro, porque es el primer brote del arbusto del árbol del té. ¿Y quiere pusiste de mano? ¿Laranca y arándano? Si quieren ver, estos son unos cubitos de hielo que yo hice, con delito y todo. En que le puse un arándano. Qué chora la idea que era el telado. Le puse un arándano al hielo. ¿Tú lo hiciste todo eso, Doc? ¿Ah? ¿Tú lo hiciste? No, la verdad es que... Producción. Me lo hizo, sí. Sí, tengo una amiga, paciente, muy querida, que es experta en Chile en té. ¿En serio? Y ella me ha enseñado todo lo que yo sé del té. ¡Qué bonito! Sí, sí. Este es el té que toma la reina de Inglaterra. ¡Ah! Y té blanco. Té blanco. El té blanco es el té más caro, es el té más fino, es el té que es el primer brote de la planta del té. Y entonces no se oxida, no lo oxidan, por eso que es blanco. No tiene en el fondo color, porque no está oxidado. Es bonito en todo caso poner esto con té, con fruta, tenerlo... Y hielo, claro. Qué lindo esto. La naranja nos permite darle un poquito de dulzor. Si la gente quiere, puede, en el fondo... Eso tienes que tener tus vacaciones, por Martín. Tengo, tengo esto. ¿Tienes eso? Tengo esto. ¿Sí? Y hacer esto... ¿Tú le vas a poner... Qué lindo. ¿Tú le vas a poner? Le pone champoneta. Sí, le vamos a echar té con un poquito de cualquier cosita que pillemos ahí en la playa. El té le combina, el té blanco le combina con todo. No, pero es verdad, tengo esto y funciona perfecto. Vamos a pasarle esto.